Andes Es notable el trabajo conjunto que desarrollan todos nuestros ministerios, al punto que la mayoría de nuestras carteras de Estado ejecutan proyectos binacionales o acuerdos de intercambio en temas de interés bilateral. Hemos superado la etapa de consolidar la paz y ahora enfrentamos nuevos desafíos. Me refiero a los desafíos de la vecindad, aquellos que surgen del propio convivir diario de nuestras poblaciones, de ese intenso intercambio que se vive en los puntos de frontera y cuya dinámica supera a nuestras instituciones. Es nuestra obligación estar a la altura de las demandas de nuestra gente, que nos pide aterrizar los conceptos de integración en territorio. En diversos organismos internacionales hemos tenido ocasión de resaltar la velocidad de la integración entre nuestros dos países, que es un ejemplo mundial. Yo creo que no hay dos países que hayan transitado por la historia que transitaron y que hayan llegado al nivel de integración que tienen en este momento el Perú y el Ecuador. Veamos el futuro siempre como un futuro venturoso, como un futuro de felicidad entre nuestros pueblos y de extraordinaria amistad. ¡Gracias!